...y canto con los elegantes... ...porque el uno descarga el electrozante... ...debe correr a... ...tocor tu sed... ...abre tus oídos... ...dejate llevar... ...y viene la experiencia al Paxmo... ...y el mayor impacto musical de los últimos tiempos... ...y llegare... ...soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor... ...las mujeres no me faltan el dinero en el amor... ...y mequeando en mi caballo pa' la sierra yo me voy... ...las estrellas y la luna, ellas saben dónde voy... ...los elegantes de G.J.A.L.E. ¡Este es el Paxmo! Hombres y músicos armónicamente combinados... ...que llegan a aprender los escenarios con naturalidad y distinción... ...algo que suba ellos el fad... ...los elegantes de G.J.A.L.E. Lo estoy en la aventura herosa, pero no me importa poco Pero no amargura mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Ilícate Mídame, cuéntame por tu vida ya que te llame como yo Ilícate Funda, 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 funda y llegando a tu casa Quintel, Funda Farola Venga para decirme, mi padre si esta noche he llegado de mi gordo Y que yo ya no quiero su suelo No me juzgué, es que no te amo Es tu un poco cuerpo que piensa y te lo estoy soñando ¡Este es el ritmo que despierte emociones! ¡La canta de música, el timbre! ¡No, no, 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 no! ¡Este es el ritmo que despierte emociones! ¡No voy a caer tu vida! Hace tiempo que no te miraba Dime como van las cosas, el negocio y el trabajo ¡Yo sé que antes de ser! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No te olvido de ti! 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 ¡Oh, no te olvido de ti! Estoy aclamado de los tres posadillas Entre los reales y mis fantasías ¡A la vez! ¡Ya es tiempo de escucharlos! ¡Ya es tiempo de revolucionar tus sentidos! ¡Ha llegado la hora de escuchar a la agrupación más impactante del momento! ¡Que quiera decir! ¡Y saca a Picasu y coi para el mundo! ¡Y alicante! ¡Sandero! ¡Se le quedan! ¡Sandero! ¡Esto es el fin de riqueza! ¡Sandero! 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 ¡Linda está la mañana! ¡El que vengo a saludarle! ¡Sandero! ¡Sandero! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarme! En el día en que tú naciste, nacieron todas tus flores. La ciudad del bautismo, cantamos los que le dan fe. La vieja amaneciendo, y a la luz del día los dios. Levantece de mañana, y ella da atención. En el día en que tú naciste, nacieron todas tus flores.